hola makers hoy día les voy a contar un poco sobre mí soy este me llamo diego lópez me dicen chico maker me gusta considerarme un desarrollador de esa un desarrollador de tecnología pero más que nada un maker que se preguntan qué es un maker un maker es una persona que le gusta inventar que le gusta crear innovar probar cosas nuevas pero por sobre todo un maker le gusta compartir le gusta compartir sus conocimientos le gusta compartir algo que descubrió porque cuando generamos este sentimiento de compartir nosotros lo que generamos también es más conocimiento generamos nuevas ideas que podían nunca antes de haber sido descubiertas nuevas maneras de pensar fuera de la caja y sobre todo un maker no tiene miedo a probar cosas nuevas y para esto lo voy a contar un poco de donde vengo yo nací en recoleta me creí en puente alto hasta como los muchos años de edad y después volví a vivir en recoleta que es donde estoy viviendo actualmente pero siempre fui muy inquieto desde que era pequeñito y por lo mismo igual que me gusta probar muchas cosas por eso estuve en el circo un par de años obviamente como muchos niños chilenos jugué a la pelota mi papá es músico así que toco algún instrumento batería toque cuando era muy chiquito después aprendí a tocar guitarra más de grande violín me gusta mucho la música de hecho siempre que no estoy hablando con alguien estoy con los audífonos escuchando musiquita así que si un día me ven en la calle y ven que tengo audífonos probablemente no lo voy a escuchar porque voy a tener música muy alta en mi en mi audífono sobre todo porque de un oído escucho menos entonces la tengo aún más alta no es tan saludable es no escucho música tan alto se pueden dañar los oídos también me gusta mucho el tema de las artes marciales práctico cocho río mitose me gusta también el tema de la arquería que lo practica un par de años y he probado muchas cosas en realidad pero por sobre todo lo que siempre me ha gustado ha sido crear me gusta esto de poder tener una idea de volver la realidad y como partí yo en este mundo maker que podríamos decir o como partieron diciéndome chico maker en realidad partieron diciéndome antes niño maker y es porque en el 2016 yo descubrí un lugar que era santiago microspace el cual era un color que era un espacio de necesitan explicación de la foto que sólo sería su cara que gracias tengo una foto muy chistosa de pequeños como ésta donde yo digo porque está enojado después le pregunté de grande mi papá porque estaba tan enojado dijo no estaba enojado estaba rugiendo hijo yo a eso tiene mucho más sentido no lo tiene solamente era un niño muy inquieto entonces el santiago microspace era un espacio de innovación de tecnología donde había gente que iba a desarrollar sus proyectos su startup sus primeras empresas sobre todo tenían este carácter innovador entonces había gente por ahí haciendo robots aquí desarrollando una aplicación acá probando un nuevo método para mirar estrellas con un telescopio acá desarrollando inteligencia artificial muy entretenido llegué ahí con unos 13 años en el 2016 fui por una competencia como que me cayeron muy bien todo empecé a ir a algunos talleres y después no me pudieron echar bueno más o menos la cosa es que empecé como a ser un amigo de la gente de allí empecé a trabajar en algunas empresas de electrónica de robótica empecé a aprender de impresión 3d también mucho un tema que a mí me gustaba mucho en ese entonces que me sigue gustando todavía y empezar a adquirir toda esta como experiencia me que por así decirlo y empecé a ir también a competencias con mis amigos empezamos a ir al space challenge de la nasa distintas jacatones a inscribirnos a inventar nuestras propias cosas así que un saludo ahí a mis compañeros de colegio que me apañaron caleta en su momento mi amigo que seguimos siendo amigos hoy en día no nos vemos tanto por la universidad obviamente porque ya todos tenemos vida más de adultos pero todavía los quiero muchísimo y por ahí en el 2020 llegó la famosa pandemia que como muchos saben arruinó muchos planes pero también dio paso como bien decía la chica rosalita en su charla a la democratización acelerada de la tecnología a avanzar en este proceso de la revolución tecnológica empezó a bajar muchas tecnologías empezaron a surgir muchas ideas porque la gente empezó a meter más desarrollo también se necesitaba el temismo desarrollo y los meis que jugaron un papel fundamental o quiero creer que tuvo más importancia no yo sino en un aspecto global de meis que es a lo largo de todo el mundo para ayudar también con un granito de arena en una crisis mundial que fue el tema de crear estos sujetadores de mascarilla y los escudos faciales impresos en 3d para poder donarlo en centros médicos junto a distintos makers de acá de chile nos unimos en distintas redes en la red de makers por chile la red del fablab abg para poder precisamente donar estos insumos médicos a lo largo de todo chile logramos donar en total como unos 13 mil por ahí además de que también yo aproveché de hacer un par de ideas que tenía hace mucho creé mi primera empresa con un par de amigos porque claro teneron la idea de hacer educación digital y que después justo haya una instancia donde toda la gente se queda en casa entonces la única manera de generar educación es educación general perdón digital fue beneficioso en cierto aspecto de poder democratizar estos conceptos y avanzar porque ante el concepto de poder tomar clases desde tu casa era como lejano algo que se escuchaba que alguien había hecho una vez pero nos vimos todos forzados a tener que hacerlo de una y todos y todo el tiempo entonces fue una época de una transición digital y lo que me llevó también a otra transición digital muy importante y en febrero del 2020 yo recuerdo haber dicho jamás nunca en la perra vida me voy a descargar tiktok porque qué cringe la gente que sube tiktoks bailando asterisco se hace una cuenta en tiktok y empieza a subir vídeos todos los días sí eso dice entonces me hice una cuenta de tiktok cuando vino la pandemia porque estaba aburrido yo creo que muchos más cayeron también en tiktok durante la pandemia alguien más que hay un tiktok durante la pandemia veo ahí que dure me pone si soy yo sí soy si soy si soy como dicen los lolos soy ese me hizo un tiktok durante la pandemia y claro yo siempre me encantó esto de poder guardar momentos en para siempre en un vídeo y subía vídeos youtube pero no me iba bien pero después empecé en tiktok y me empezó a ir bien como de una como que mi primer vídeo que fue creo que haciendo un terrario fue un tutorial tuvo al tiro 80 mil visitas y dije wow la gente aquí les gusta lo que hago entonces empecé a subir más cosas y me descubrí que también tiktok no era solamente gente bailando así porque yo para bailar no soy bueno entonces dije voy entonces a subir de impresión 3d de robótica tecnología y por ahí empecé a recibir cada vez más apoyo creo que al igual que muchos niños o bueno gente de mi edad ya no somos niños tengo 21 100 cumplidos teníamos este sueño de ser youtubers por ver al rubio solo soy germán al dime nacho entonces puedo ser tiktoker si no se va a aislar efectivamente puedo subir otro tipo de contenido y empecé a subir en seguidores y mi meta inicial fue como llegar a los 100 mil seguidores y fue como wow ahora tengo 100 mil seguidores que brutal finalmente como que cumplí uno de mis sueños de pequeño y ahora vamos por el millón así que puedes seguirme en tiktok si quieren ahí quizás ya no estoy subiendo vídeo tan seguido pero por lo menos cuando subo un vídeo intento que sea un buen vídeo y me gusta mucho ahora la calidad de mis vídeos pongo mucho amor subidos de robots hackeando algunas cosas mi vídeo más famoso creo que tiene unos 18 millones de visitas más o menos y creo que mi segundo tiene como 11 millones de visitas no dije el número chistoso casi entonces por ahí empecé a subir contenido y pueden ver algunos de mis vídeos donde por ejemplo hago un dragón impresión 3d enseño cómo hacer un brazo robótico a cómo hackear estos estos mini autitos de la chelpa a ponerle luces de atuñarle quizás de drift muy entretenido y después medir la obligación de elegir algo que estudiar en realidad no era una obligación pero yo quería aprender y dije que puedo estudiar pensé alguna ingeniería estaría bueno siempre cuentan que los ingenieros son como inventores quizás algo así ingeniería mecatrónica ingeniería en electrónica dije que puedo hacer aquí en conozco que sea muy bacán que disciplina he practicado y me gustaría aprender más y con la que siento que más me puedo nutrir y fui diseñador industrial increíble me encuentro ahora cursando el cuarto año de diseño industrial y efectivamente ser diseñador industrial para mí es como ser inventor porque todos los semestres tengo que ejecutar un proyecto en más de un ramo incluso a la vez muchas veces está como con cuatro proyectos al mismo tiempo entonces en un ramo está construyendo una lámpara con metal en otra está desarrollando una solución de camitas para gatos y en el otro mientras tanto está desarrollando un protector para la gente que tira con arco y después está desarrollando una aplicación con inteligencia artificial en un ramo optativo entonces diseño industrial es una carrera muy versátil pero realmente está seguir esta metodología de solucionar problemas de ser inventor que es lo que a mí más me gusta y es poder experimentar mucho de esto en la universidad fui parte del eolian el auto solar de la universidad de chile hice cosplay también estuve haciendo clases en la católica en la chile y como bien dijo la chica rosadita yo trabajo con ideo maker somos un emprendimiento una empresa que busca acortar la brecha digital y tecnológica haciendo capacitaciones de fabricación digital de estos temas haciendo kit de robótica educativa que pueden comprar y aprender de robótica desde sus casas pueden ya ir a la tienda física afel o pueden comprar por internet o pueden también tomar algunos de nuestros talleres de impresión 3d porque ahora abrimos nuestro nuevo espacio maker donde estamos haciendo un montón de talleres estamos ubicados cerca del metro república así que los invito a que nos sigan con mi vídeo meca si les gusta todo este tema de aprender de ciencias de tecnología pueden vernos y uno de mis proyectos más entretenidos o por lo menos que a mí más me pasó lo pasé bien haciéndolo que me desviví por horas de sueño para poder combinar chambear estudiar y grabar un programa de televisión que precisamente lo que hice junto a la productora en la ventana cine laboratorio chatarra lo dan todos los días en el ntv no sé a qué hora porque lo dan a distintas horas pero pueden verlo en el ntv donde chico me que viaja a lo largo de chile buscando emprendimientos de economía circular e innovación bueno aprende algo y vuelve a su laboratorio a enseñarle a los niños algún invento que pueden recrear en sus casas entonces termina haciendo toda esta mezcla entre la aleatoria nota verde de juan carlos bodoque art attack y pancho saledra me parece increíble porque fui al sur y lo primero que hice fue robarme una cazuela fue increíble entonces pueden verlo muy entretenido y me ven con una cabrita en el buen sentido de la palabra aquí pueden ver parte del equipo que también estuvo trabajando y un poco de los tutoriales que hacemos en la hora de ser maker pero puede hacer todo esto gracias a las herramientas de fabricación digital como el corte láser la impresión 3d que como bien dijimos en la pandemia se democratizaron entonces las impresoras 3d mucha gente cree que son demasiado caras cuestan millones de pesos y son muy difíciles de usar y en realidad todo este proceso se aceleró demasiado ahora uno puede tener una impresora buena una buena impresora 3d por 150 mil pesos chileno en una buena oferta 200 mil seguramente vas a tener una ender 3 más dos filamentos en alguna tienda como todo tóner por ejemplo y de verdad cada vez son más fáciles de usar las impresoras 3d yo me acuerdo que yo cuando empecé a aprender de impresión 3d hace ya ocho años ocupar impresora 3d era un desafío porque se te echaba a perder toda la semana no podía dejarla sin mirarla dos segundos porque la cuestión se despegaba de la cama se echaba a perder que se te soltaba una correa y chillaban horrible no gente era horrible pero ahora me compro una impresora 3d la arma en 20 minutos y está funcionando de pana y la tiro a probar igual yo soy medio hardcore cuando me mandan una impresora para probar por ejemplo la ender 3s 1 como debo tirar algo sencillo perfecto mi rey voy a tirar un dragón de 50 horas en la máxima resolución algo piola y la verdad es que termina funcionando y eso me sorprende porque tenemos a nuestra disposición una herramienta tan con tan capaz de hacer cosas que vayan desde nuestra imaginación ya sea que sepamos modelar en 3d o no podemos simplemente descargar un archivo internet y mandarlo imprimir o crear nuestro propio archivo entonces terminando pudiendo hacer cosas geniales como imprimir alcancía cualquier cosa que nosotros queramos que venga de internet podemos imprimir nuestros propios proyectos como está el cotés que hice con arduino de bajo costo que fue para un ramo de la universidad o este animatrónico que fue el examen final de mi octavo diplomado que fue en animatrónico y se mueve y todo y está impreso en 3d pesa como 2 kilos da un miedo horrible a mi polora no le gusta que lo tenga en la misma pieza donde vamos a dormir así que lo tengo como escondido abajo de una mesa porque a mí también me da miedo sobre todo cuando se empieza a mover solo sin que lo haya programado hay toda una serie de juegos que dicen porque no tenéis que hacer eso y yo dije perfecto espero un diplomado solamente para aprender a hacer eso animatrónico me encanta pero bueno la impresión 3d me encanta como pasamos por este proceso de poder imprimir en 3d mi gente como pasamos de este hermoso dibujo de pikachu a este hermosa obra impresa que creen que se necesita obviamente vamos a trabajar con alguna metodología este es un pequeño flujo de trabajo muy resumido que yo tuve que hacer para la universidad ahí digo tuve que hacer deje aquí una compañera lucía pero trabajamos juntos saludos para tiaren entonces esto es parte del flujo de trabajo que sigue un diseñador industrial pero muchas veces podemos verlo más resumido en el design thing que está siendo muy hablado hoy en día aplicado en educación en prácticamente todo y en la metodología que hacemos los diseñadores para solucionar una problemática y que es muy útil de verdad aplicable entender esto siento que también va muy de la mano con lo que hablaba precisamente la vali la chica rosadita su charla de identificar las necesidades reales de un problema muchas veces nosotros hacemos que el problema es algo cuando en realidad es otra cosa totalmente distinta y es porque nos falta mucho diseño mucha gente de repente cree que el diseño es una herramienta con en realidad una disciplina completa muy compleja y que estudiarla no es algo tan sencillo de hecho es una ciencia muy caótica hay mucha gente que cree que el diseño es un arte pero en realidad es más parecido en la ciencia pero con más caos pero bueno que se necesita para imprimir en 3d lo primero primero primerísimo una idea y después cómo pasamos esto de nuestra cabeza de algo tan abstracto como imagino esto con el dibujo muchas veces podemos querer llegar y modelar en 3d pero en realidad eso que va a ser que estemos sujetos a errores que nosotros hayamos olvidado detalles que nos cueste de repente traspasar esto en objeto 3d que es algo más complejo entonces siempre yo recomiendo hacer un pequeño dibujo al principio separar bien las partes imaginarlo desde varios ángulos y vamos a ver el ejemplo de cómo lo hice con este pequeño robot que pueden descargar totalmente gratis de mi perfil de cool 3d se llama mini lee si no pueden verlo en uno de los últimos vídeos que sube a tiktok está totalmente gratis para hacerlo primero lo que hice fue dibujar el robot y separé sus partes mentalmente aquí lo digo que para él en la presentación en distintas figuras como una esfera y un cilindro después identifique a la esfera la voy a cortar a la mitad y el cilindro un pequeño shape después acá lo que hice fue traspasar todo a dibujos 2d entonces para la parte de abajo que es un cilindro lo que voy a hacer es hacer un círculo y lo voy a extruir y aquí ya pasamos de lo que es el 2d al 3d y después voy a hacer un pequeño detalle aquí para suavizar la parte de abajo y con otro dibujo 2d que dice abajo se lo voy a recortar esto para dejar espacio para la placa electrónica y después yo voy a ir haciendo lo mismo con la parte de arriba no voy a entrar en tantos detalles de esto porque esto más que nada práctica y empezar a ocupar un programa 3d otro aspecto fundamental es pensar que yo tengo que hacer esto para que se haga la vida real en impresión 3d sería diferente diseñar para algún videojuego algún ambiente digital donde no importa si dejo cosas en el aire porque aquí si algo dejó en el aire no va a fallar porque la impresora no va a poder hacer eso en el aire o guardar un montón de su parte va a estar mucho filamento entonces si se fijan yo hice estas patitas y la hice con diseño por acá pero esta parte la deje toda plana para que fuera más fácil de imprimir y lo hice de diferente y separado porque una persona te lo dejo en un puro color no está entretenido así lo puedo hacer en dos colores y además es mucho más fácil de imprimir esto por partes que imprimirlo todo en una sola pieza ven que si imprimir a todo en esta pieza esto quedaría en el aire quizás no podría ser bien esto pero en por partes funciona mucho mejor aquí pueden ver un pequeño render y tengo que pasar esto a un laminador que lo que va a hacer es segmentar nuestro modelo 3d en muchas 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 capas que va a ser el encargado de hacer un círculo por ejemplo después de un poco hace otro círculo y si sigo haciendo círculos voy a tener un cilindro y ya pasa a tener el 3d y ese razonamiento lo va a hacer este programa que puede ser última y que el cura que además va a servir para configurar la velocidad que tanto relleno queremos en nuestra pieza y todo eso lo que les decía no puede dejar parte en el aire porque por ejemplo si yo dejo esto aquí en el aire lo puede imprimir pero va a ser estos llamados soportes que los soportes son estructura que hace el mismo programa para poder imprimir sobre estos y después esos se sacan y la pieza nos queda bien pero igual queda como con un pequeño deformadito porque tuvo que imprimir esto sobre la estructura y nos gasta material y tiempo por ejemplo acá esto esto se demora 12 horas hay que quito un todo apunte con el dedo tengo que apuntar con el más acá se demora 12 horas con soporte de esta forma pero si los doy vuelta ambas caras quedan voy a hacer el impresor y se demoran 9 horas y me ocupa mucho menos material y lo que les dije es mucho más óptimo y primero de esta manera pero yo lo voy a imprimir sin ninguna tolerancia o sea que esto virtualmente no tiene ningún espacio entre medio porque porque lo voy a configurar desde el mismo cura con la expansión horizontal que piensen en el ejemplo de una esponja si una esponja le echo agua se va a hinchar y finalmente va a ser más grande es como cuando las puertas en invierno llueve y se inflan las puertas y cuesta cerrarla ya y se cuesta cerrarla imagínense qué pasa también con el plástico cuando intenta encajar piezas porque porque el plástico se derrite pasa por una boquilla muy pequeña y se vuelve a expandir es natural se debe al tipo de material incluso el color del material que estamos utilizando por el tema de los químicos que utilizan y se puede corregir en el cura ocupando este factor de expansión horizontal que yo les recomiendo que siempre lo tengan activado con un menos 0.2 o menos 0.1 para que el encaje sea bueno porque si no van a tener que hacer lo que yo y ocupar un suplete para derretir las piezas y poder juntarlas por ejemplo aquí después hicimos con mi poluela otro robot y yo sí me acordé de esto y sus piezas encajaron increíblemente y puede llegar a ser mucho más beneficioso sobre todo cuando hacemos cosas más complejas me encantaría abundar más en estos temas pero sé que estamos con el tiempo acotadito y algo que les quiero recordar nomás y contar que a mí me ha funcionado es no rendirse cuando no nos funciona un proyecto sobre todo porque en las primeras etapas de imprimir en 3d o en realidad de cualquier proyecto que estemos realizando lo más probable es que vayamos a fallar aquí por ejemplo en la izquierda muestra el ejemplo de una katana retráctil impresa en 3d que imprimir muchas veces pueden ir a ver esa historia en mi tiktok de verdad gente muchas veces saben cuánto tiempo me demoré en que me resultara este proyecto prueben los comentarios pónganlo anótenlo anótenlo cuántos creen que me demoré en que me resultara este proyecto les voy a decir me demoré dos años en que me resultara este proyecto en hacerse y que saliera bien la katana de repente me frustraba obviamente lo dejaba un rato pero después volví a intentar y esto de acá de la derecha es un robot que yo hice para una batalla de robot estaba listo pero la noche anterior tenía que hacer una pega poner el conector de la batería y que hice lo puse al revés entonces lo que me y no pude llevar ese robot a competir pero aún no me rindo con eso y planeo hacer la futuro ya van dos años de que pasó pero aún así no me rendió tal vez lo dejaba un tiempo porque no ha tenido tiempo pero planeo retomarlo en el futuro me encantaría como les dije abundar más en estos temas de impresión 3d sobre todo pequeños tips consejos que puedo dar me encantar